Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal en donde vamos a estar continuando con Azure Blob Storage. Si recuerdan, en el video pasado habíamos llegado a hacer una introducción teórica en donde habíamos podido crear una cuenta de almacenamiento que se llamaba YouTube 2, después habíamos creado una carpeta o un contenedor dentro de esa cuenta de almacenamiento para guardar nuestros archivos blobs, y después habíamos hecho una mini introducción a la parte práctica en donde habíamos visto cómo podíamos crear un archivo dentro de nuestro contenedor o carpeta utilizando el conector de Azure Blob Storage de Power Apps. Pero que pasa, en el video pasado nosotros habíamos creado este archivo desde una interfaz gráfica de Power Apps distinta a la que estamos viendo ahora, en la que nosotros creamos el archivo y de esa creación no obteníamos ningún dato, del archivo que se había creado no nos quedábamos con ningún dato de esa creación, y por eso es que después no podríamos haber consumido el contenido de ese archivo, porque si lo creamos desde una aplicación es porque probablemente necesitaríamos obtener ese contenido y mostrarlo en pantalla o enviarlo por email o hacer cualquier cosa con ese archivo y no podríamos. Entonces lo que vamos a hacer en este video es continuar con la parte práctica de Azure Blob Storage para que ustedes aprendan a crear un archivo, editar un archivo, obtener el contenido de un archivo o bien eliminar ese archivo de Azure Blob Storage, pero que paralelamente aprendan cómo hacer para que ese contenido multimedia, por decirlo de alguna manera, que almacenamos en Azure Blob Storage, esté relacionado a determinadas entidades de nuestra base de datos SQL en Azure. Sí, porque por ejemplo nosotros en Azure Blob Storage podríamos tener una tabla de usuarios como esta, en la que tenemos el ID del usuario y la denominación del usuario, que obviamente es lo que está nutriendo de esta galería que vemos acá. Y de repente nosotros podríamos querer almacenar determinada información de estos usuarios, como podría ser alguno de estos tipos de información, como una opinión, que es un audio en este caso, el frente del DNI de una determinada persona, un contrato de alquiler, un servicio de esa persona, lo que sea. En realidad, por lo general cuando hacemos una aplicación nosotros estamos buscando adjuntar documentación a una determinada entidad. Entonces acá lo que les voy a mostrar es cómo podemos hacer que ese sistema de documentos adjuntos a una determinada entidad lo hagamos combinando Azure Blob Storage y una base de datos SQL en Azure. Entonces nosotros acá, en nuestra base de datos SQL en Azure, tenemos la mini tabla de usuarios mega sencilla y después tenemos una tabla de adjuntos a esos usuarios, que obviamente en esta tabla de adjuntos lo que vamos a ir haciendo es guardar el ID del usuario respecto del cual queremos almacenar un adjunto, el tipo de archivo adjunto que sale de ese desplegable que vimos recién y la tercera columna súper importante es la columna ID Azure Blob. ¿A qué refiere esa columna? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros creemos un archivo en Azure Blob Storage, de alguna manera después tenemos que poder identificar ese archivo que creamos para después poder mostrarlo en pantalla en nuestra aplicación de Power Apps. Y para eso, cuando nosotros creamos ese archivo en Azure Blob Storage, vamos a ver que nos podemos quedar con el ID, con el identificador único de esa imagen. Entonces acá nosotros, en esta tablita de adjuntos a usuarios, lo que hacemos es guardarnos el ID del usuario, por ejemplo imagínense, tenemos tres usuarios y el ID de usuario 1 soy yo, Martín Gesualdo. Entonces acá en la tabla de adjuntos iría cargando ID de usuario, Martín, 1111, tipo de imagen, los que sean. Y en el ID de Azure Blob me tengo que guardar el ID de ese archivo que creé en Azure Blob Storage, en el contenedor de usuarios. Entonces, miren, si nosotros hacemos clic en esta camarita, se nos abre un selector de imágenes. Y ustedes dirán, ¿pero cómo se abrió un selector de imágenes si hicimos clic en un simple icono de una cámara? En realidad, por delante de esta camarita, miren, cuando yo selecciono ahí, lo que me selecciona es un Add Media Button de documentación. ¿Sí? Ven este iconito de acá, refiere a este control multimedia que es el de agregar imagen. ¿Ven? Yo lo tengo oculto por delante de esa cámara para que el usuario lo que vea es una camarita que simula como que va a seleccionar una imagen, pero por detrás está haciendo clic en ese selector de imágenes. Y ven en su propiedad OnChange, es decir, cuando seleccionamos una imagen, lo que está haciendo es guardar un nuevo registro en esta colección de documentos para adjuntar, que es la que en definitiva termina nutriendo esta galería que tenemos acá. Y miren, por ejemplo, nosotros cuando seleccionamos el usuario, lo que estamos haciendo es guardarnos toda la información del usuario en la variable User, y después cada vez que agregamos un nuevo registro a esta galería, obviamente lo que hacemos es poner un campo que se llama ID Usuario, en donde se almacena el ID de esa variable User, que en definitiva vendría a ser el ID de alguno de estos usuarios, el que tengamos seleccionado. Entonces, miren, vamos a hacer el paso a paso. Primero seleccionamos el User Nicolás, que sabemos por base de datos que es el ID 2, ¿sí? Nicolás en la base de datos tiene el ID de usuario 2. Y venimos acá a Archivo, y venimos a las variables globales, obviamente vamos a tener la variable User, que es de tipo Record, ¿por qué de tipo Record? Porque no solo tenemos el ID, sino que también tenemos la denominación del usuario. Ven, miren, vamos a poner clic en esta tablita que tenemos acá, y nos va a mostrar que esta variable tiene la denominación del usuario, que es Nicolás Sonsini, y además tiene su ID, que es el ID 2. Ahora, volvemos para atrás y listo. Ya sabemos que en esa variable tenemos los datos de Nicolás. Después, cuando nosotros seleccionamos algo en este selector de imágenes, agregamos un nuevo registro a esa colección que está temporalmente en Power Apps. Por ejemplo, seleccionemos esta imagen de los servidores de Azure. Ya que estamos con Azure, vamos a elegir esa imagen. Y para que ustedes vean mucho más claro qué es lo que se agregó, vamos a venir acá a Archivo, a Colecciones, y vemos que la colección de documentos para adjuntar tiene cuatro campos. Tenemos el ID del usuario, que es el 2, el de Nicolás. Tenemos el tipo de imagen, que es lo que seleccionamos en el desplegable, que es frente de DNI. La referencia a esa imagen acá dentro de Power Apps, que es la propiedad Media de ese Add Media Button de documentación. Y tenemos el Media Name, el nombre de la imagen. Entonces, cada vez que seleccionábamos un determinado archivo acá en el Add Media Button, en la propiedad On Change, creábamos ese registro. ¿Ven? ID de usuario, tipo de imagen, el nombre de la imagen, y el contenido de la imagen, el media, ¿sí? ¿Ven? AMB documentación, punto media. Entonces, genial, eso es lo que tenemos nutriendo esta galería, y para cada uno de esos registros de la galería, lo que hacemos es crear un nuevo registro en la tabla de adjuntos. Y mandamos información utilizando la fórmula patch, en donde le decimos el origen de datos al cual queremos mandar información. En el segundo parámetro le indicamos que queremos crear un archivo en esa tabla de SQL, utilizando la función default y pasándole como parámetro el mismo origen de datos. Y después lo que hacemos es mandar el ID de usuario de cada uno de los ítems de esta colección de documentos para adjuntar, y lo mandamos a la columna ID usuario de la tabla de SQL. La propiedad ImageType la mandamos a la columna tipo de SQL. Y después acá viene la parte más importante, que es donde utilizamos el conector de Azure Blog Storage, más precisamente su función createfile, que lo que nos permite es justamente crear un archivo en Azure Blog Storage. Para eso le tenemos que pasar el nombre del contenedor al cual queremos enviar el archivo, el nombre del archivo que queremos crear, y recuerden que teníamos esta propiedad media name dentro de la galería, dentro de la colección, perdón. Y por último le tenemos que pasar el contenido del archivo, que también lo teníamos en la propiedad media de cada uno de los registros de esta colección. Entonces, genial. Con esa función nosotros nos creamos ese registro, pero lo que queremos nosotros es quedarnos con el ID de ese registro que creamos para después poder vincularnos desde PowerApps con ese archivo en específico. Entonces, genial. Una vez que se ejecuta toda esta función, lo que hace es devolvernos un montón de metadata respecto de ese archivo que acabamos de crear, pero lo que a nosotros nos interesa es el ID de ese archivo. Es por eso que al final ponemos .id. Entonces, una vez que se crea el archivo, nos quedamos con ese ID y lo almacenamos ¿dónde? En la columna ID Azure Blog de nuestra tabla de SQL. Entonces, miren. Vamos a primero venir acá a Azure para ver que no tenemos ningún otro documento que el que habíamos creado en el video pasado. Después vamos a venir a SQL y vamos a ver que no tenemos ningún registro en nuestra tabla de adjuntos de usuarios. Y ahora vamos a venir acá a la aplicación y le vamos a dar a adjuntar documentación y esto va a crear el archivo en Azure Blog Storage y a crear un nuevo registro en nuestra tabla de adjuntos de usuarios. Entonces, miren. Si venimos, acá ya estamos viendo que ya tenemos un determinado adjunto relacionado con este usuario, Nicolás Oncini. Pero miren. Venimos acá a Azure Blog Storage y vemos que en el contenedor de usuarios acabamos de crear un nuevo archivo que es este que está acá. Y que a su vez, en nuestra base de datos SQL, si seleccionamos la tabla de adjuntos usuarios, ahora tenemos un nuevo registro que tiene el ID del usuario, que es el usuario número 2, que es Nicolás, el tipo de imagen que almacenamos o tipo de archivo que es frente de DNI y tenemos el ID específico de ese archivo que acabamos de crear, que es toda esta cadena de caracteres súper rara que lo que hace es identificar unívocamente a este archivo que tenemos acá. Entonces, claro. Después nosotros acá en la aplicación, en esta galería, en su propiedad Items, ¿qué fue lo que pusimos? La tabla de adjuntos de usuarios, pero filtrada ¿por qué? Por aquellos registros cuyo ID de usuario coincida con el ID del usuario que tenemos seleccionado, que en este caso es Nicolás Sonsini, o sea que acá claramente hay un 2. Entonces, de nuestra tabla de SQL, nos estamos quedando con todos los registros de la tabla de los adjuntos usuarios, donde el ID del usuario es justamente un 2. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos un solo registro, entonces no sabemos si está funcionando o no el filtro, pero miren, por ejemplo, seleccionemos Nelson Odriozola, vemos que no tiene ningún adjunto, pero carguémosle una imagen de un servicio, ponemos este reloj de arena, por ejemplo, pasamos por el mismo proceso, adjuntamos la documentación, ahora venimos a nuestra tabla de SQL, vemos que tenemos dos registros, tenemos un frente de un DNI y un servicio, y que refieren a ID de usuarios distintos, y tienen distintos ID de Azure Blob Storage. Si venimos a Azure Blob Storage, ahora si refrescamos tenemos dos archivos, un frente de DNI y un servicio, y si venimos acá a la aplicación, si seleccionamos a Nicolás, nos aparece el frente del DNI con la imagen de Azure Blob Storage, y si seleccionamos a Nelson, nos aparece la imagen que le cargamos recién. Pero perfecto, ahí ya está todo funcionando, y lo único que tuvimos que hacer es garantizarnos lo siguiente, que cuando agregamos una nueva imagen en Azure Blob Storage, al momento de crearla, el ID de ese archivo que estemos creando, lo dejemos en un registro de nuestra tabla de adjuntos usuarios, en una columna que se llama ID Azure Blob, o como quieran, pero que esté en el mismo registro que el ID del usuario al cual lo queremos vincular. Esta relación es la que hace que podamos vincular un determinado archivo con un determinado usuario, o una determinada entidad, la que ustedes quieran, podrían ser créditos, proveedores, lo que fuere, y lo que importa es la lógica, digamos. Entonces, genial. Ahora veamos cómo hicimos acá, en esta galería, para obtener el contenido. Ya sabemos crear el archivo, ahora necesitamos obtener ese contenido desde Azure Blob Storage. Y para eso, acá vemos que tenemos un control de imagen, y en su propiedad Image, lo que hicimos fue poner lo siguiente. Miren, primero olvídense de toda esta lógica del if. Miren, la voy a sacar y después la vuelvo a poner. Lo único que hacemos para obtener el contenido desde Azure Blob Storage, es llamar a la función getFileContent, en castellano, obtener el contenido del archivo, del conector de Azure Blob Storage. Acuérdense que antes usábamos createFile, ahora usamos getFileContent. Y lo único que nos pide esta función, para poder devolvernos el contenido de ese archivo, es que le pasemos el ID de ese archivo que tenemos creado en Azure. Ven, acá dice getFileContent, y vemos que el único parámetro que nos pide es el ID, que especifiquemos el blog. Entonces nosotros le pasamos el ID de ese archivo que creamos, que es único y perfecto, nos va a devolver el contenido de ese archivo. Entonces sacamos este punto y coma que nos está molestando, y vemos que igual nos trae el contenido de la imagen. Pero, ¿qué pasa? Como a veces ustedes pueden tener muchos registros en una base de datos, y podría llegar a pasar que en algún momento, esta columna de ID Azure Blob no tuviera contenido, ¿qué pasa? Cuando ponemos solo esta función así, a veces nos arroja un error y nos dice, que este contenido de la ID Azure Blob es inválido, porque podría ser nulo. Entonces lo que hacemos es hacer una validación, en donde validamos if NoticeBlank, es decir, si no está en blanco, la propiedad thisItem.ideasureBlob, y si no está en blanco esa propiedad, ejecutame esta función, y ese contenido va a parar a la propiedad image. Pero si esa propiedad está en blanco, es decir, que tiene un valor nulo, poneme una sampleimage, por ejemplo, que es la sampleimage que tenemos acá en PowerApps, que ya viene por defecto, ¿sí? Entonces, genial, ahora ya sabemos, crear un archivo y vincularlo a una determinada entidad, ya sabemos obtener el contenido de ese archivo, y ahora vamos a aprender a eliminar el contenido de ese archivo. Y para eso tenemos el tachito este que vemos acá, en este registro, y que va a aparecer obviamente para cada uno de los registros, en donde hacemos algo muy similar. Primero validamos que no esté en blanco el contenido de esta columna, de la de id AzureBlob, para que no nos arroje error el conector de AzureBlobStorage. Y ahora lo que hacemos es utilizar otra función de este conector, que se llama DeleteFile, y nuevamente lo único que recibe como parámetro es el id del blob que queremos eliminar, ¿ven? Nos dice, especificar el blob que se eliminará. Y lo bueno es que nosotros para cada uno de estos registros de los archivos adjuntos, ya tenemos el id de ese AzureBlob, y basta con pasárselo y ejecutar esta función, que ese archivo se va a eliminar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros eliminamos este archivo, este usuario quedaría sin ese archivo adjunto, ya no lo tendría que tener más. Entonces otra cosa que tenemos que hacer es eliminar, por ejemplo en este caso, estamos viendo un documento adjunto de Nelson Odriolosa. Si nosotros vamos a eliminar el archivo que está acá en AzureBlob, que es de Nelson, tenemos que venir acá a Azure también y eliminar este documento de Nelson. Entonces, seguido de eliminar ese archivo en AzureBlob Storage, lo que hacemos es remover de la tabla de adjuntos usuarios todo este ítem. ¿Sí? Recuerden que el origen de datos de esta galería es nada más ni nada menos que la tabla de adjuntos usuarios, filtrada, pero es exactamente el mismo origen de datos. Entonces, como coincide exactamente con el origen de datos, podemos utilizar la función remove, pasarle el origen de datos, en el cual queremos eliminar un determinado registro, y por último le pasamos qué registro queremos eliminar. El registro en sí, this item. Y por último lo que hacemos es utilizar la función notify, que es para sacar un mensaje por pantalla, en donde le decimos archivo eliminado con éxito, en la segunda propiedad le decimos que fue exitoso, y le decimos que dure un segundo. Acá obviamente habría que controlar errores, pero nada, es solo para que aparezca un mensaje. Miren, le vamos a dar a eliminar, recuerden que es este del servicio, y que es de Nelson, dice archivo eliminado con éxito. Entonces nos venimos acá a Azure, y si actualizamos, esta imagen del servicio debería desaparecer. Actualizamos, esa imagen ya no está. Genial. Y si venimos acá a Azure Blob Storage, y seleccionamos, vemos que el documento adjunto que tenía el ID de usuario 3, de Nelson, ya no existe más. Y venimos acá a Power Apps, y si le damos a Play, para que no se vea ese registro falso que aparece ahí, Nicolás sigue teniendo su archivo adjunto, que es el servidor de Azure. Ven como mientras está trayendo el contenido de la imagen, por ese momento nos muestra la sample image de Power Apps, y después cuando ya tiene el contenido de la imagen, nos muestra la de los servidores de Azure. Y después si pasamos a Nelson, no tiene ningún adjunto, Martín tampoco tiene ningún adjunto, pero Nicolás sí. Ven, y aparece la sample image, y ahora cuando termina de cargar el contenido, nos aparece la imagen de los servidores. Y ahora por último, lo que nos queda es saber cómo editar este archivo en Azure Blob Storage, porque imagínense que ustedes dijeron, oh no, pero esta imagen no era el frente de DNI, me confundí y puse unos servidores de Azure. Entonces nosotros lo que podemos hacer es seleccionar esta imagen, y yo acá implementé una lógica muy similar a la que tengo implementada acá, pero qué pasa, en la propiedad onChange del Add Media Button que tengo acá, en vez de agregar un nuevo registro a esta galería, obviamente lo que estoy haciendo es, que se actualice el contenido de este determinado archivo en Azure Blob Storage. Miren, si cerramos acá y alejamos un poquito, y seleccionamos este Add Media Button, que se llama Add Media Button Edita Documentación, solo para diferenciarlo, y venimos acá a la propiedad onChange, vamos a ver que lo que estamos haciendo, miren, vamos a aplicar formato, y vamos a ver que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, estamos haciendo una validación de que no esté en blanco la propiedad id Azure Blob, pero ahora ya no es de thisItem, porque ahora, ¿qué pasa? ahora estamos fuera de la galería, ya no estamos dentro de cada uno de estos registros, como estábamos al momento de eliminar un archivo, entonces no tenemos acceso a thisItem, pero ¿qué pasa? yo implementé acá, que para que cuando seleccionemos un determinado registro, en su propiedad onSelect de la galería, lo que dice fue, guardar en una variable adjunto, thisItem, dentro de esta variable, cada vez que seleccionamos un determinado adjunto de esta galería, yo sé que todos los datos de ese archivo adjunto, los voy a tener en esta variable de guión bajo adjunto, entonces ¿qué pasa? acá en el onChange, valido que la propiedad id Azure Blob de ese adjunto no esté vacía, y después vuelvo a utilizar el conector de Azure Blob Storage, pero ahora con una función distinta que se llama UpdateFile, y a diferencia de la función DeleteFile, que buscaba eliminar un archivo, esta nos pide, obviamente también el ID, para poder identificar cuál es el archivo, de todos los que tenemos en nuestra carpeta de usuarios, cuál es el que querés editar y cambiar el contenido, pero además ¿qué nos tiene que pedir? Che, decime cuál es el nuevo contenido que querés meter en ese archivo que tenés almacenado ahí, entonces si nos paramos en el primer parámetro de la función, vemos que nos pide el ID, y después el File, especificar el Blob que se actualizará, perfecto, le pasamos el ID Azure Blob de la variable adjunto, que vendría a ser el elemento que tenemos seleccionado en la galería, y después como segunda propiedad le pasamos el contenido del archivo, y que recuerden que ahora nosotros estamos parados en la propiedad OnChange, de este control de selector de imagen, entonces como estamos dentro del selector de imagen, podemos utilizar este objeto global de PowerApps, Self, que refiere al objeto en el cual estamos parados actualmente, que es este AdMedia Button, por eso podemos acceder a la propiedad Media, utilizando este objeto Self, pero acá tranquilamente, para que no se confundan, podríamos hacer AdMedia Button, Edita Documentación, y sería exactamente lo mismo, se entiende, pero bueno, no importa, lo vamos a dejar así para que sea menos confuso, después hacemos de nuevo una notificación de documento actualizado con éxito, y listo, entonces miren, cuando yo seleccione un archivo, se va a producir esa actualización, entonces vamos a por ejemplo seleccionar esta nenita, que pone caras que me encanta, y ahí automáticamente me va a aparecer una notificación que dice, documento actualizado con éxito, ¿por qué? porque cuando cambiamos ese archivo, lo que hicimos fue ejecutar esta fórmula, Azure Blob Storage Update File, y le dijimos, che, este adjunto con este determinado ID, ahora ponele el contenido que tenemos en la propiedad Media, de este AdMedia Button, Edita Documentación, que era la nenita, entonces vino acá y dijo, ah ok, en este, ahora ya no querés tener lo que tenías antes, ahora lo que querés tener es otro contenido, entonces miren, si actualizamos, vemos que seguimos teniendo un documento, acá no le cambiamos el nombre, podríamos haberle cambiado el nombre también, y de hecho deberíamos haberlo hecho, porque por ejemplo nosotros recién subimos un GIF, pero esto está guardado con un nombre, con una extensión .png, igual, Azure Blob Storage puede inferir que es un GIF y no un PNG, y miren, ahora nosotros ya lo creamos, y por ejemplo, hacemos clic acá, y acá probablemente si lo descargamos, capaz que nos los descarga como un PNG, como una imagen, miren, si lo abrimos, vamos a ver que ven, no se mueve, que no es un GIF, pero si venimos acá, a la aplicación de Power Apps, bueno, acá ya actualizó, podría no haber actualizado, pero miren que cuando obtenemos, el contenido del archivo, con la función, getFileContent, de Azure Blob Storage, y le pasamos el ID, lo interpreta igualmente, el control de imagen, de Power Apps, como un GIF, y vemos que se mueve, pero lo ideal hubiera sido, cambiarle el tipo de archivo, pero no importa, ahí ya vimos como actualizar, y por último, para terminar con este tema, de Azure Blob Storage, vamos a ver que también podemos almacenar, otro tipo de archivos, por ejemplo, miren, vamos a poner, selector de imágenes, y vamos a cambiar acá, y vamos a poner, todos los archivos, para que nos aparezcan, todos los archivos, y vamos a venir acá a YouTube, por ejemplo, y vamos a guardar, este Excel, ideas videos, lo seleccionamos, y vemos que nos aparece, como un servicio, no importa, obviamente acá no puede mostrar, ninguna imagen de previsualización, pero miren, si venimos acá a la colección, y venimos acá a la colección, vemos que tenemos, un archivo que le vamos a adjuntar, a la ID usuario 1, que es un servicio, el contenido del archivo, y acá vemos que, la extensión del archivo es, .xlsx, o sea un Excel, entonces, volvemos a la aplicación, le damos a adjuntar documentación, para agregarle ese archivo a Martín, y al parecer ahí se adjuntó, o más bien, no vemos una imagen, porque obviamente no nos puede mostrar, un Excel, en un control de imagen, de Power Apps, pero no importa, ahí nosotros podríamos ver, cuál es la extensión del archivo, y si quisiésemos poner, una imagen de Excel, por ejemplo, pero si nosotros venimos acá a Azure, y actualizamos, esta carpeta de este contenedor, vemos que ahora tenemos, un archivo, cuya extensión es xlsx, entonces, si seleccionamos este archivo, y lo descargamos desde acá, desde Azure, vemos que lo que se nos descarga, efectivamente, es un archivo de Excel, entonces genial, ahora ya vimos que con Azure Blog Storage, también podemos almacenar archivos de Excel, también podemos almacenar archivos PDF, también podemos almacenar audios, es exactamente lo mismo para todo, para cualquier tipo de archivo, se puede interactuar de la misma manera, solo que después para mostrarlos, por ejemplo, para una imagen, utilizamos un control de imagen, para un PDF, utilizamos un visor de PDF, ven, venimos acá a la pestaña de insertar, y acá en contenido multimedia, podríamos poner, un visor de PDF, y en su propiedad, media, o no me acuerdo, cuál es la propiedad que tienen, en su propiedad document, tendríamos que poner, Azure Blog Get File Content, y le pasamos el ID de ese Azure Blog, si quisiéramos, por ejemplo, obtener contenido de audio, que tenemos en Azure Blog Storage, tendríamos que venir acá, a multimedia, poner este control de audio, y en su propiedad media, acá tenemos este control de audio, en su propiedad media, tendríamos que poner, Azure Blog Get File Content, punto, ID Azure Blog, miren, de hecho de eso, tenemos un ejemplo acá implementado, que por ejemplo, si ponemos opinión, acá estamos, por ejemplo, creando un audio, miren, estamos creando un audio, ya está grabando, y en su propiedad, on stop, es decir, cuando frena el audio, si, miren, ahora le damos a stop, se agrega un nuevo registro acá a la galería, con las mismas variantes, con las mismas columnas que teníamos antes, miren, venimos acá a la colección, y vemos que tenemos, para este usuario, vamos a cargar una imagen de este tipo, con este contenido, y el nombre del archivo, lo va a llamar de esta manera, Opinión Vendedor 1.mp3, entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero estamos guardando un audio, entonces le ponemos, adjuntar documentación a Martín, y ahora lo que hicimos fue, adjuntarle un audio, entonces acá, yo en esta galería, tengo para que aparezca, este determinado control de audio, ven, tenemos este control de audio, que en su propiedad Visible, tenemos que aparezca solo, si el tipo de este registro, es de tipo Opinión, que es este tipo que teníamos acá, entonces, por eso en este primero no se ve, porque este es de tipo Servicio, pero en este segundo, tenemos este control de audio, y en su propiedad Media, ¿sí? ¿Qué tiene? Lo mismo que teníamos antes, miren, aplicamos formato, y tenemos, que si no está en blanco, la propiedad, Adjuntle MyDiAzureBlog, hacemos, AzureBlogStorage.getFileContent, y le pasamos ese ID, y listo, miren, si ahora nosotros, agrandamos y le damos a play, escuchen, listo, ahí frenó, perfecto, y si venimos acá, AzureBlogStorage, actualizamos, vemos que tenemos ese archivo, OpiniónDeVendedor1.mp3, pero bueno, en definitiva, les quiero mostrar, que es igual para todos, es crear un contenido multimedia, y después obtener el contenido de ese archivo, y traerlo para acá, para PowerApps, y ponerlo en la propiedad Media de una imagen, en la propiedad Media de un control de audio, en la propiedad Document de un visor de PDF, y así para cualquier tipo de archivo, lo único que no van a poder hacer, que van a tener una limitación, es cuando quieran utilizar su celular, porque cuando ustedes, desde su celular, abren un selector de imágenes, no les deja cambiar esta opción de acá, para poner todos los archivos, y elegir o un PDF, o un archivo de Excel, o un archivo Word, o lo que sea, no, no, los va a dejar elegir, solo imágenes, y por eso, en el próximo video, les voy a mostrar, como podemos utilizar, el control de Attachments, de SharePoint, para poder solventar este problema, así que si quieren ver, como poder solventar, ese problemita, porque la verdad, que es súper útil, poder almacenar, archivos adjuntos, de tipo PDF, de tipo Excel, de tipo Word, o de cualquier tipo, que querramos, no se pierdan, en el próximo video, porque va a estar súper entretenido, y va a ser súper útil, así que bueno, nada, espero que hayan, entendido algo, de todo esto que les expliqué, que haya quedado un poco claro, déjenme sus dudas, en los comentarios, no se olviden, de suscribirse al canal, de destrozar el botón de me gusta, que me ayuda un montón, para que YouTube entienda, que les gusta el contenido, y que debería mostrarlo a otras personas, les mando, un abrazo muy grande, y nos vemos, en el próximo video.